Si tienes un jardín o un huerto, seguramente te habrás encontrado con la compañía de caracoles y babosas o limacos. Estos moluscos se alimentan de las plantas, tanto de sus hojas y tallos, como de las flores y sus frutos, lo que hace que el jardín o el huerto estén deslúcidos y nos quedemos sin nuestros alimentos en el caso de las huertas. Si te preguntabas cómo eliminar babosas y caracoles de forma natural de tu terreno, huerto, jardín, terraza o patio, aquí te explicamos las formas más efectivas de deshacerte de estos animales en tu zona sin necesidad de matarlos. Así que olvídate de comprar insecticida para caracoles o tierra de diatomeas, que aunque sean efectivos, son muy dañinos e incluso letales para ellos y toma nota de estos remedios caseros para eliminar babosas. Número 1. Atrapa las babosas y los caracoles y llévalos a otro lugar. El primer consejo y remedio sobre cómo eliminar las babosas y los caracoles del huerto o jardín es una opción win-win. Esto significa que salimos ganando todos. Aunque pueda parecer tedioso y un progreso largo, nosotros iremos quitando a estos moluscos de nuestro terreno y en ellos seguirán vivos y hacer posible en un lugar más seguro para ellos. Tendrás que atraparlos para llevarlos a otro sitio. Tranquilo, es más fácil de lo que pueda parecer. Puedes colocar cobijos y trampas para atraparlas a estos animales. Por ejemplo, coloca tejas u otros elementos que les sirvan de cobijo, como cestas especiales para atraparlos. Cada día puedes revisar estas trampas y sacarlos. Cuando hayas reunido todos los que has atrapado en estos sitios, puedes llevar a las babosas y los caracoles a otro lugar lejos de tu terreno en la que haya mucha vegetación y algo de agua cerca, como un río. Otro consejo es que aproveches los días de lluvia para atraparlos, pues salen para aprovechar la humedad. Número 2. ¿Cómo usar el café para deshacerse de caracoles y babosas? Uno de los remedios caseros contra los caracoles y las babosas más usados es de los pozos de café en el jardín o el huerto. Los restos o pozos del café molido son muy efectivos como barrera contra babosas o limacos, caracoles y gusanos, pues dificulta su paso por esa zona y además la composición es fuerte para ellos. Coloca una capa fina de café molido o de sus pozos tras usarlo en la zona que quieras proteger. No tengas miedo a echarlo muy cerca de las plantas, pues el café es muy bueno para la tierra y ayuda a mejorar su composición ayudando a que tenga más nitrógeno. Además, otra opción son las cenizas, que tienen el mismo efecto repelente para estos animales, puero, no son tan beneficiosas para tus plantas. Número 3. El ajo para eliminar babosas y caracoles. Otro de los productos para eliminar caracoles y babosas de forma efectiva sin llegar a matarlos es el ajo, una planta que usamos de alimento y tiene miles de propiedades, beneficios y usos. Es un repelente potente debido a sus fuertes componentes y es muy fácil de usar a la par que no dañe a las plantas, las cosechas ni al medio ambiente. Además, este remedio natural repele a muchos más animales indeseados en los huertos y jardines, como las plagas de pulgones e incluso es uno de los mejores fungicidas caseros. Puedes trocear unos dientes de ajo y esparcir los trozos alrededor de la zona que quieras proteger o bien puedes hacer una infusión en gran cantidad para rociarla por la tierra y las plantas cuando no les dé el sol para evitar que se quemen con el líquido y los rayos del sol. Número 4. Sal gorda o cáscaras de huevo. Barreras contra babosas y caracoles. Tanto la sal gruesa como los trozos de cáscara de huevo son muy efectivos para combatir las babosas y los caracoles en el jardín y el huerto. Forman una barrera que es muy desagradable para estos animales y otros, como algunos gusanos, pues por un lado pinchan y por otro la sal les molesta e incluso hace daño. Por ello, en cuanto empiezan a notar la barrera de esa gruesa o cáscaras de huevo deciden irse de este lugar en busca de otro mejor. Esparce una capa fina de estos elementos alrededor de tus plantas, pero no eches sal en exceso sobre la tierra porque podrías echarla a perder y dañar tus plantas. Número 5. Jabón de nueces de lavado. El jabón hecho con nueces de lavado es un remedio casero y natural muy adecuado para eliminar este tipo de plagas y otras, como las de insectos y hongos. ¿Cómo combatir los caracoles y babosas con jabón de nueces de lavado? Es muy sencillo. Primero tienes que preparar el jabón líquido con nueces de lavado y hacer posible concentrado. Cuando ya lo tengas preparado, solo tienes que rociar con este jabón todas las plantas que quieres proteger, tanto las hojas como las flores, los tallos, las ramas, etc. Aunque pienses que al ser jabón hará daño a la planta, no es así, pues es totalmente natural y no tiene químicos artificiales. A ellas no las daña y a los animales tampoco, pero los repele a no poder deslizarse ni comer bien en estas. Verás que en poco rato todos los caracoles y babosas se van de esta zona para irse a otra mejor para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!